Y entonces te da unos ciertos privilegios. ¿Pero qué te dan? ¿Te ponen sandwich mixto en el camerino? ¿Te permiten llegar más tarde al rodaje? Es que claro, no. ¿Da una orientación? ¿De qué va? Bueno, pues del nivel de confort que puedes llegar a tener o no en un rodaje. Joder, ahora me interesa, ¿eh? ¿Tú lo sabías? Mi nivel de confort es básico. ¿Cuál es tu nivel de confort en el rodaje? No, el normal, el lógico. Claro, pero es que ahora lo que pasa es que no lo cuentes. Ahora cuando tengáis el próximo rodaje ya van a estar todas pendientes de qué nivel de confort tienes tú. No, porque es que la cláusula que es, tiene enjundia. La cláusula yo no puedo realmente poner como condiciones originales que yo quiero, sino que dependen de las condiciones de otras personas. Ah, ya me las sé. ¿La tienes? ¿La tienes? Yo no me las sé. ¿Y tú no la pones? Sí. ¡Ah, claro!